Pradón pasó al primer lugar, curva a los 900. Segundo queda Minto por el centro, tercero Ceballo, cuarto Sigona por fuera, quinto Gemanel Mayo a tres cuerpos, sexto Andiamotuti, séptimo Gilligan, octavo Bartender, noveno Gilquilco, décimo el Forastero, girando la curva, décimo el Yunque, última Corazón y Guerrera a cuatro cuerpos, están en tierra derecha. Pradón mantiene la delantera, segundo Minto, tercero Ceballo, cuarto por fuera, Sigona, quinto Andiamotuti por los palos, sexto Bartender, séptimo Gemanel Mayo, ya pasaron los 400, mantiene la delantera Pradón, segundo Andiamotuti por los palos, tercero Minto, cuarto Ceballo, quinto Sigona, Andiamotuti a corta distancia, 200 metros finales, Andiamotuti al primer lugar, segundo Pradón, tercero Minto, cuarto Ceballo, quinto Sigona, Andiamotuti fácil, segundo Pradón, tercero Minto a pescueso, Minto al segundo lugar, gana fácil Andiamotuti, segundo Minto, tercer lugar Pradón, cuarto Ceballo, quinto Sigona.